María Gabriela Maya es una madre divorciada con dos hijos y una difícil situación económica. Pues ahorita estoy fuera del trabajo por una lesión que tuve ahí. Tuve dos cirugías el año pasado y pues ahorita solamente con lo de la compensación que es con lo que me he estado ayudando para pagar las cosas de los viles. Para ella el tercer paquete de estímulo económico aprobado por la Cámara de Representantes y que contempla un cheque de 1,400 dólares para quienes ganan menos de 75,000 dólares al año es un salvavidas en su caso. Ese dinero que mandaría, o sea, vendría a aliviar un montón las cosas rezagadas que han venido quedando durante este tiempo que no ha estado uno trabajando. Asimismo ya tiene planeado qué haría con los 3,000 dólares que recibiría por cada uno de sus hijos de 7 y 9 años de edad como parte del aumento del crédito por niño contemplado en el proyecto de ley. Ahorita mis hijos van a regresar a la escuela, ya se necesitan uniformes nuevos porque durante todo este tiempo ellos crecieron y ya lo que tienen ya no les va a servir. Como ella, otros también hacen planes con el dinero que podrían recibir con esta nueva ayuda. Para pagar los impuestos de la propiedad, la agua o la seguranza. Tengo a mi esposa fuera de El Salvador, fuera, entonces aunque sea algo de malo. Expertos en impuestos indican que para calificar a este tercer paquete de estímulo económico las personas deben tener un número de seguro social válido. A todas las personas que de alguna manera hayan conseguido el primero o el segundo ya estarían calificados para el tercer estímulo. Y también las personas nuevas que apenas consiguieron su seguro social o que de alguna manera ya son residentes o ciudadanos, todos esos que no hayan conseguido el estímulo lo van a poder conseguir. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!